en costa no es porque está bastante bien el día de hoy les vengo trayendo un increíble servidor para mi carpa que edición les vengo a tener super servido chicos con la modalidad de uhc y para los que no sepan en qué consiste esta modalidad pues es básicamente ultra hardcore y cómo funciona el UHC en este servidor antes de todo también les quería comentar de que ya saben apoyen el vídeo con su like y compartan el vídeo con amigos chicos para atraer más servidores así y bueno chicos al día de hoy les vengo trayendo este increíble servidor de ultra hardcore y como les comentaba o sea UHC es básicamente ultra hardcore es una modalidad más difícil que la modalidad normal se puede decir que la modalidad vanilla del minecraft y bueno chicos en este servidor pues o sea tú te metes una partida y pues es como un survival como les había comentado pero pues dentro de un tiempo tú tienes que pues conseguir minerales tienes que conseguir armadura tienes que conseguir ojo muy importante conseguir manzanas de oro porque es la única fuente en la cual tú con la regeneración que te otorga pues es la única se puede decir que opción de regenerar corazones en este juego o sea si te golpeas y comes no sé te llenan la barra de comida pues no se te va a regenerar ya que necesitas pues como les digo manzanas de oro para regenerar la vida lo cual está bastante padre chicos la verdad me encantó este servidor como les digo o sea es más que difícil la verdad está súper genial y como les digo dentro de un tiempo ustedes se tienen que armar ni conseguir armadura ya que consiguen armadura pues va a pasar un tiempo no sé si sean 10 minutos 5 minutos en caso de que ustedes tienen que conseguir armadura rápidamente creo que regularmente son como 15 minutos en el cual pues ya que consiguen armadura tú tienes que pues armar bastante ya que pues dentro de un tiempo empieza el pvp y te llevan como a un deathmatch en el cual pues tú tienes que dar una pelea y obviamente que haya conseguido mejor armadura que haya tenido mejor suerte en el tema de encontrar minerales pues va a ganar así que bueno chicos vamos a ver qué tal aquí tenemos lo que diciendo en donde vas a poder entrar a las partidas ya saben que la IP la tendrán en la descripción del video chicos para que le agreguen al igual que también el port y todo eso y bueno chicos vamos a entrar a lo que es una partida como pueden ver me parece que pues puedo entrar como espectador en este caso pues como pueden ver la partida ya ha iniciado ya que pues no me metí cuando estaba iniciándose chicos y como les digo la verdad es súper genial el servidor está bastante padre y pues el UHC es como tipo run chicos para los que no sepan en qué consiste UHC run pues básicamente es como UHC pero más rápido o sea es UHC express se puede decir y bueno chicos a la hora de tú talar un árbol pues si tú quitas un bloque pues el árbol se tala todo y pues te da toda la madera de una y pues la verdad es bastante genial incluso al agarrar a quitar hojas es posible que te dropee manzanas de oro lo cual es bastante genial que como les digo es la única fuente en la cual tú puedes regenerar vida y bueno chicos como pueden ver el servidor ha activado el PVP se puede decir que dice que aquí dice que el PVP se activará en 20 segundos y bueno chicos como les digo la verdad es súper padre ya que pues ustedes pueden como les digo o sea hacer partidas súper épicas ustedes pueden hacer trampas pueden hacer todas esas cosas y como pueden ver aquí el PVP se va a activar en 3 segundos como pueden ver el PVP pues se puede decir que habilitado como pueden ver ya murió uno ya murió otro como les digo donde caen los rayos es cuando se muere la gente y pues ya la gente está poniendo GG o sea good game y bueno chicos aquí muere otro como les digo o sea ya después de que pues la gente pues se activa el PVP muere bastante gente incluso cuando están consiguiendo el mineral y mucha gente se muere en el agua y todo eso y como pueden ver ya pues muchos están muriendo el caso es que quedan 14 jugadores creo y la verdad pues es la cuestión del servidor o sea tú tienes que tener un buen PVP tienes que conseguir bastantes cosas y regularmente pues la gente que se equipa que se encanta incluso hay mucha gente que pues se encanta con filos y todo eso o sea es una tremenda locura lo que pueden hacer a la hora de jugar un OHC y como les digo para agregar este servidor es bastante sencillo chicos no se preocupen ya saben que el IP estará en la descripción y bueno chicos mucha gente me ha comentado de que si como agregar servidores en Minecraft Edition ya saben que yo cuando luego revivo un servidor siempre les enseño como agregar un servidor y pues es bastante sencillo solamente le dan aquí en jugar le dan aquí en nuevo a un lado de avanzado tenemos una crucita y una flechita ahí le van a dar y aquí tenemos que rellenar estas opciones en este caso vamos a rellenar la IP y el nombre ya que el puerto queda igual así que por nada chicos vamos a poner la IP la IP estará en la descripción como les había comentado y la IP es RoyalGames así se llama el servidor RoyalGames.mcp.eu y como les digo la IP está en la descripción para que no se equivoquen ni nada de eso y bueno chicos el nombre pues es el nombre que ustedes saben ya saben que pues esto no importa en nada y pues ustedes ponen y pues nada chicos lo ven listo y bueno chicos ya después le dan en agregar servidor en este caso me parece que el servidor ya está añadido pues que es porque ya estamos hace un momento en él y bueno chicos espero que les haya gustado el servidor ya saben que la IP está en la descripción y bueno chicos yo me despido cuídense mucho si es la primera vez que os son mis videos te invito a que te suscribas y bueno ya saben denle like para yo traer más servidores y bueno chicos antes de todo les quiero hacer una tremenda pregunta y bueno les quiero comentar de que les parece si pues les traigo una partida de UHC no sé o sea me encantaría traer una partida de UHC completa posiblemente dure unos 15-20 minutos no sé cuánto duran las partidas normales de UHC pero trataremos de ganarla así que bueno chicos ya saben pásense por el servidor ya que pues posiblemente dentro de unos días pues grabe una partida ahí ya saben que yo he visto en Twitter si es el caso que grabo una y como les digo o sea solamente es una pregunta quiero que me contesten en la caja de comentarios y pues si yo veo mucha gente que pues les agrada y de que yo suba una partida de UHC en Minecraft Pocket Edition pues ya saben pues yo la trataré de grabar así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho adiós